¿Se les antoja una agua de horchata con coco? Pues aquí les muestro cómo prepararla. Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Yo La Postre sin más. Espero que todos se encuentren Muy bien, en esta ocasión les quiero compartir cómo preparamos una agua de horchata de coco súper fácil, riquísima, muy cremosita y les empiezo a listar los ingredientes que vamos a llevar vamos a llevar una leche de coco, vamos a llevar coco rallado o si encuentran el coco natural pues usan una taza, vamos a usar una taza de arroz, una varita de canela, una leche condensada una leche evaporada y vainilla, un litro y medio de agua y lo primero que vamos a hacer es poner nuestro arroz en un recipiente vamos a poner la taza de arroz con dos tazas de agua caliente aquí ya tengo mi taza de arroz y le voy a poner dos tazas de agua caliente la voy a dejar ahí y le voy a poner mi ramita de canela y la voy a tapar, la vamos a dejar reposar por 30 minutos aquí ya tengo lista mi licuadora ya mi arroz ya está lista, miren la canela huele bien bonito porque el agua estaba caliente así que aquí en la licuadora vamos a poner nuestro arroz vamos a poner, vamos a agregar la taza de coco vamos a agregar leche de coco vamos a agregar una leche evaporada y le vamos a poner nuestra leche condensada vamos a agregar vainilla y le vamos a poner del litro y medio de agua que tenemos aquí le vamos a agregar una taza de agua una y dos y ahora sí vamos a licuar vamos a licuar muy bien y ahora sí aquí tenemos nuestra olla donde vamos a echar nuestra agua con hielo y aquí donde nos quedó vamos a echarle más agua a la licuadora para molerlo aquí con un sedacito vamos a colar para que no nos quede en las miren yo a mí me gusta colarlo para que no me quede ahí abajo en los asientos así pero miren no es tanto miren lo colamos y aquí está lista nuestra agua de horchata con coco miren y ahora sí vamos a preparar la jarra la nueva jarra que les voy a presentar para las nuevas aguas miren 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 que llegó aquí ahí está lista vamos a ponerle hielo bastante hielo porque a mí me gusta esta taza con bastante hielo así que la vamos a poner a nuestra jarrita bastante hielo vamos a escarchar nuestros vasitos los ponemos aquí poquita leche condensada y los pasamos por coco miren y nos van a quedar así los vasitos nuestra agua de horchata con coco aquí a la jarrita así miren voy a echarle ahí con mucho hielo miren que guay que bonito se ve y ahora este vasito va a ser para ustedes chicas y chicos pues este fue el resultado final de nuestra deliciosa y cremosita agua de horchata con coco espero que se animen a prepararla queda súper rica muy refrescante suscríbanse al canal toquen la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un nuevo video y pues saludcitas este vaso es para ustedes miren riquísima saludcita si les están gustando los videos por favor compartan los videos y así ustedes me ayudan a que sigamos creciendo en esta bonita familia que estamos haciendo así que pues chicas y chicos nos vemos para el próximo video bye bye chicas y chicas y chicas